¿Qué es lo que se llama las primas? 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 Y yo recuerdo a veces nosotros venir a la presa que había ahí en Puente San Miguel, que es presa desniace, a ver un poco lo que nosotros habíamos vertido y claro te quedabas asustado de aquello. Pero hoy en día, ya te digo, llevo bastantes años en que estoy jubilado, pero yo creo que en ese sentido hoy en día se cuida muchísimo también. Ya se cuidaba en los últimos años de mi trabajo allí y creo que cada vez se habrá continuado más. Pero que se han hecho barbaridades en el pasado, indiscutiblemente.